Bueno, Filipe Kendri es un investigador principal en el IRFM, es el Instituto para la Investigación de la Fusión Nuclear en Francia, es uno de los institutos más importantes en Europa que se dedica a realizar estudios de fusión, él formaba parte del equipo donde yo hice mi tesis doctoral y él ha contribuido dentro de mi tesis doctoral con la parte teórica, es una de las cabezas del instituto, yo me siento muy orgulloso de haber formado parte de su equipo y más aún ahora que ha aceptado participar en este evento y es muy probable que tanto él como mi director de tesis doctoral estén presentes el próximo año en Lima para dar una charla presencial en el próximo Meeting of Physics. Es un agrado para mí presentarles a Filipe que nos va a dar una charla sobre las partes más importantes y lo que está sucediendo actualmente con la física de plasmas en TOCAMAX. Muy bien Filipe, muchísimas gracias por tu participación, ahora puedes continuar. Adelante. Ok, thank you very much. I apologize for all these problems, I don't know what is going on, so buenos días. And I will discuss the use of fusion energy, nuclear fusion energy for peaceful use. And in particular, the focus will be on the ITER challenges, ITER is the device that you see here and I put it at the beginning, you have a little blue spot here, which is the size of a man. So this is a device that is supposed to host the first burning plasma for peaceful use on the world. I have met Alejandro in M2P2, with whom I have a collaboration, and the other overall, all this work is a collaboration with my colleagues in France and in Europe, because the Western Europe, European Union is gathered into one common lab, hosted in different countries, working together towards ETER. So, basically, what we are working on is a thermal engine. The source of heat for this thermal engine is nuclear fusion. I will very briefly discuss this nuclear reaction, and the losses are much more commonly known, are due to turbulent transport. So, a big, big effort is carried on on turbulence and turbulent transport, specific of plasma systems. Everything is supposed to be hosted in the device I showed you at the beginning, which is called a tokamak, and I will visit roughly quickly these two pictures here before stepping on. But what you need to know is that for the physics, the nuclear physics is supposed to be understood, and we are not focusing our research on this issue. Most of the research effort is on statistical physics and thermodynamics that you have been learning, and complex systems. Our system is a complex system, and we are a big effort towards mastering these complex systems. So, questions are, what is a plasma? I will briefly discuss this in the following slide. And what is a tokamak? I will only discuss it here. A tokamak is a system of coils generating strong magnetic fields, and these magnetic fields are supposed to confine the plasma. So, you have a sketch of such a set of coils here. So, the big round is a coil, the red are coils, and the current in yellow in the plasma is also generating magnetic fields. So, you have a complex system of magnetic fields, and the picture gives you the view of the inside of the jet tokamak, which is the European largest device installed in Great Britain, and you see a picture of the inside. So, you have this kind of torus, toroidal shape of the plasma sustained in this machine. To give you an idea of the size, the height here is more than two meters. So, you can easily stand in this machine if you were allowed to go in, which wouldn't be the case anyhow. So, this is the tokamak, and this is the machine, the device we want to build to sustain nuclear fusion. So, plasma are not yet a century old in terms of physics. They were first named in 1928 by the American physicist Long Muir, and basically dedicated at the time to electronics. You can see here, lamps, these lamps are the first electronic equipment used in these years, up to the years 50, 60, for electronics. They are supposed to be, have a very, very perfect ratio of, to noise, and that's why they're still used for high-grade amplifiers and so on. More common used nowadays are in the industry, here you have cutting with the use of a plasma, but you have various uses of plasma in the industry for, with basically co-plasma. They're also used for space propulsion and are an issue in telecommunication, so many applications in the engineering world. You have to know also that plasma is 99% of the known matter in the universe, so it's a major component of matter in the universe. And it is a media which is ionized, so you have separated the atoms into ions and electrons, and this media, of course, is charged and responds very efficiently to electric fields and to magnetic fields, hence the use of a magnetic field to confine them. So the story of fusion is a long-going story, it is, this story is more than 100 years old, the first idea came from Jean Perrin, just before the First World War, and it is, the idea came very quickly as, as a following, the understanding of how the sun worked. So the fusion reactions are essentially the reactions sustaining the sun. So on Earth, we cannot, we do not want to, to, to sustain the nuclear fusion reactions as they're done in the sun. We use a slightly different reactions that are sketched here, and then we will discuss these reactions at this point. You have an isotope of hydrogen, which is called tritium here, coming in contact with the isotope, another isotope of hydrogen, which is deuterium, so basically a neutron and a proton, and they fuse when they have enough energy to generate a helium ion, which is two protons and two neutrons, and a neutron. But this is the nuclear part, what is really nuclear fusion, and what has been the matter of enormous effort along the years, is engineering. So a lot, a lot of what we do has to do with engineering, and the physics are hosted by the engineers in our research lab. So in the following, this is roughly the line art, I will discuss about burning core plasmas, which have to deal with turbos and heat transport, and my point of view will be using simulations and big data. Another issue also seen from the point of view of simulations is controlling heat exhaust, and one of these issues there is aging lifetime of wall components. So, as I told you, fusion energy is the energy of the sun, and it has been a hot topic of the Cold War because the hydrogen bomb, so-called hydrogen bomb, uses nuclear fusion, and it is a tremendous weapon. Now that world is a bit more peaceful, the tension towards the H bomb is weaker, but the effort towards the peaceful use of nuclear fusion is ongoing. So, the idea here is to bring plasma at 10 to the 8 kelvins, so that's 100 million kelvins. This is hotter than in the sun, and of course, this matter at such a temperature has to be isolated from all material at room temperature, and the confinement which ensures this insulation is made by a magnetic field. So, here again, the jet tokamak without plasma on the left hand side, with plasma on the right hand side, and you can hardly see the plasma. You can only see it when it's cold enough so close to the wall region. Jet is presently the largest tokamak operating in the world. The Japanese are completing another tokamak now, which is about the size of jet, and the big step will be ITER, which is being built quite close to where I live. And this, in ITER, we are supposed to operate burning plasma, which means that the nuclear reaction should sustain all or most of the heat of the plasma. However, ITER is a long, long way. The agreement was signed in the first discussions, I should say, started in 1985. The agreement was signed in 2005, so it took 20 years to reach an agreement. Another 20 years to build the device, and I will show you it's not completed yet, and probably another at least 20 years to reach the burning plasma operation. So it's a long and slow procedure. So what is research made of for nuclear spacer is a large, a lot of engineering and very large, which are at the crux of all the engineering problems. So fusion in two equations to make things simple, but show that they are equations and do physics. The first one is phenomenological. It is the balance of energy. So W here stands for the internal energy. S is the source of energy, both from outside, so additional heating to the plasma and internal heating due to the nuclear reactions. And you have losses, and you have losses, which are proportional to the internal energy and with a characteristic time, which is what is called the energy confinement time. This is a crucial figure of performance for our fusion devices. And we, with ether, we hope that we will reach the values needed for a reactor. So tau E is a crucial figure of merit. And the idea is to both to evaluate experimentally to understand what defines this tau E, what are the leading parameters that allow to decrease, increase tau E, which means decrease the losses. And another way to address tau E, apart from the experimental investigation, is from the theory. And here is a key equation for the theory is the kinetic equation, which show the evolution of a distribution function for one of the species in the plasma here, which is evolving in the phase space of the system. So depending on the velocity of the particles and on the forces applied to the particles. So this 6D kinetic equation is the master equation to study the plasmas. And if we are clever enough, we can deduce from this kinetic equation tau E, which would be a theoretical output now, and we will be able to compare the theoretical outputs and our theoretical prediction to the experimental realization. Up to now, ether is based on experimental evidence for tau E and extrapolation of this evidence. And so this is the case. So what the experiments have shown is that to achieve the performance required to achieve nuclear reaction, we have to go big. And this is the scaling law of the energy confinement time. So it depends on several parameters. Some of them have to do with the magnetic fields. So this, this, these two parameters are related to the magnetic field. And this one capital R is related to the size. So going big will increase tau E and allow us to succeed. This has been done in steps in Europe. So starting from a small tokomak. So this, this axis is the radius of the torus. Going from small to medium, as in Germany, to the large European tokomak, and then to ether. So you see these different steps increasing size. And each time we increase size. So this is the, the, the experimental measurement of tau E. We increase the, this confinement time. And for ether, we hope to succeed the confinement time of about five seconds. So five seconds is the time required for the plasma in a tokomak to cool down to room temperature. So from 100 million Kelvin down to typically room temperature. The larger the confinement time, the better, and the closer we get to react. Of course, there are many open questions that regarding the confinement time, which justify the theoretical investigation of it. Among these are the uncertainty related. So you see there are some scatter and we don't really understand what this scatter is related to. In such a conf, a scaling law, the weight of the small devices is very big. And so what if we remove these small devices with the confinement time prediction would be exactly the same. There's also an issue of data selection to build this, this game. So a lot of open questions. And the theoretical effort and simulation effort is focused on improving our understanding. And predictions for the confinement time. Of course, increasing the size is increasing the cost. And any way we could improve the confinement time at reduced sizes would mean that we reduce the cost of electricity at the end of the chain. So it's a crucial issue to understand better and to improve our control of the confinement time. So I will go through a few pictures just to sketch what it is ETA. ETA will be in a cryostat. So you have to understand that this is cryostat is 16,000 cubic meters, more than 30 meters diameter. And all this volume will be at 4.5 Kelvin. So all the device will be at 4.5 in this cryostat at 4.5 Kelvin. This will allow the coils to be superconducting. But inside, you will want to raise the plasma temperature at 100 million Kelvin. So you have a gigantic temperature gradient that is foreseen in ETA between the cryostat temperature and the actual plasma temperature in the pool. The ETA is a large effort between different partners. And here the steel used to make this cryostat is made in India. This is a picture showing the production of this steel in India to make the cryostat. This is the site of ETA in 2014. This is the building where all the director and staff are. The physicists are sent to part. And this is the state of the building where the tokomak is supposed to stand in the future. This building here is the largest building built in Europe recently. And that's where some of the coils are to be made. Now, if we jump in the years, this is the state of the site. Two years back. This is the building where the tokomak is going to be hosted. And you see here the directed building. Businesses are down here, so far away. And all the different parts are the different elements required to run this, to operate this tokomak. And this is closer to the present state, where you see that the building to host the machine has been completed. And most of the buildings around are also completed. So that's about the last picture. This is a picture of the cryostat being installed into the well where the machine is to be built. And on the side here, you can see the size of human beings compared to this big piece of equipment that is being installed into the pit where the machine is going to be posted. This is a quick overview of what's going on. So the very, very heavy loads are being carried to the site where the machine is built. Indeed, most of the cores are made by the different partners and then shipped to France. And there's a very special truck used to drive these loads from the harbor to the site. This is completing a piece of equipment. This is the largest coil to be built. It has been completed in this big building. Unfortunately, one cannot see the size of human being around to have an idea of the size. This is another coil. These are the superconducting coils that are being made in different parts of the world. And here you can see that compared to the size. This is not yet in place. It has to be put into its vacuum vessel and so on before being positioned into the machine. So you see the different parts of a lot of equipment that is being installed to run these superconducting coils to sustain to run the crowd set at 4.5 Kelvin to ensure the vacuum of all this system. And a lot of cooling, electric equipment, micro electronics and so on. So now I will skip stop with the engineering part and go to the present simulation. This is one of the pictures showing the kinetic evolution of the plasma for very simple cases. But I like the picture because it's nice as a result of one of my simulations. So why simulations first? First, you have to understand that operating plasma at 100 million Kelvin is extremely difficult regarding measurements. So measurements of scales are extremely difficult to do. Furthermore, all the margins of operation are reduced. So the idea for an equipment like ETA, which will be unique, is to use simulations to prepare to come operation to use simulation to analyze the experiments and to make the best use of the experimental runtime. So this picture is a simulation of simplified geometry of the plasma. And what you can see is the electric potential in the plasma that allow you to see the turbulence in action. So this is torus of plasma. You can see that in the direction which is in fact aligned with the magnetic field, the quantities are nearly constant. So you see these bands will show you that the electric potential is nearly constant. While if you make a cut, as you see here of the electric potential, you see all these small structures, which are equivalent to depressions or anticyclons in the atmosphere and which sustain, in fact, flows of plasma around them from the core part towards the external part. So this is a picture of the ongoing turbulent transport in the plasma. So optimization of ETA operations need that we need simulation to complete experimental evidence and to improve our understanding of what is going on, prepare the experiments and gradually step towards this burning plasma, which is the focus of the ETA program. So just to give you a few numbers, which are enormous, typically for the present simulation, we evolve 10 to the 13 degrees of freedom over 10 to 6 times to 1 million time steps, which means that we are in the petascale range of simulations. Typical for the code we are running, which is Gisela, a typical number of hours we use is 100 million hours of CPU per year, which means that to be able to do this in a year that we use massively parallel computers. Typically, we run at 32,000 cores, typically we run at 32,000 cores running together. The biggest number we were able to achieve was nearly 500,000 cores. Just to highlight what this means, 1 million CPU hours is roughly more than a century. So each year we burn 100 centuries or more of CPU just for the simulation. So, of course, we use all the big computers we can think of and target in Europe, which are computers in France, computers of the Eurofusion program, but also the largest computers available in Europe. One of the issues that is coming up, as you all know, is the use of big data and machine learning, and this is coming on very strongly in our community. This is still an open way of how to use it the best way. Another important point is the use of chain of models, going from complexity to simplicity. And I showed you in the first slide, there were two equations, a very simple zero D equation, which is the simplest equation you can use, but the one you can understand, and a very complex equation leading to a lot of data, which you can't understand at once. So I still all this, all this simulation also has to be linked to the experiments because we still physicists and we're not doing simulations out of the blue. So we have to connect to experiments, which is one of the challenges of this efforts. So to extract from the simulation, normal simulations, the important information, both to compare to experiments and to improve our understanding. So I will show you a little of the results. Just you need a guide through the geometry. So what I call the radius is from the core of the plasma going outward towards the wall. We have what we call the toroidal angle, which is phi and the poloidal angle in this direction, which is theta. Typically in the phi direction around the torus, quantities are nearly constant. And you can see that again, if you make, you unfold this torus and you, this is one angle going around here and the other angle here going around the torus. You see that the quantities are essentially constant along what is the field line direction, the direction of the magnetic field. So we have this filament structure, which is one of the key elements so that the turbulence we are addressing is nearly too deep. Now, I come to a challenge. I don't know if this will be, you will see this if Alejandro, you can tell me if you can see this animation. So this is a view of the ongoing turbulence. We start from selected for the plasma potential, the low numbers here and here the big numbers. This will give you the large structure of the electric field, the electric potential in the plasma. And with this will give you the small structure of the turbulence. I will stop the animation once it has run once and just to show you the different evolutions. So I hope this, oops, will run. You can't see it. So I will restart it here, oops. So at the beginning, what you see on the right hand side is the reorganization of the plasma potential with big waves leaving the center of the plasma and propagating towards the edge. Oops. Now, at the second stage, you see the turbines coming up and you see the small structures first in the linear stage of the growth and then in the nonlinear stage where the plasma is fully turbines. At the same time, the large structures which were very well defined exhibit smaller and smaller structures radially. Now, what you also see is that the plasma is rotating and this is very much like the wind system on the earth where you have depressions and anticyclones. But at the same time, you have large wind running always in the same direction. And so basically we see physics that are not the same, but quite close to the physics of the atmospheres, both on the earth or in Jupiter. So we have strong connection with people studying the turbulence in the atmospheres. So there's this this simulations that I'm showing was performed with 8 million CPU hours, and you see a lot of self organization of the turbulence you see that the edge is corrugated so you see a lot of phenomena, and the idea is to analyze such simulation to improve our understanding. Now, what we have found with these simulations is that this this is the idea of the slide is that the transport of heat is not at all what you would expect from the four year heat transport, which is essentially diffusive what we see here. This is the radius this is the radius this is time, and these are events of transport of heat and so we see that the transport of heat is essentially ballistic, which was not at all expected in our research, and a lot of effort now is to understand this ballistic heat flux the interplay with momentum transport and so on. Now, very briefly, what happens at the edge when this all the heat you put in the plasma, which will be typically 150 megawatts will hit the wall, so you have a boundary layer and this boundary layer comes into the contact with the wall, which must not melt and typically the surface of the heat channel we expect is about point 15 square meter, which means that peak heat flux. is in the range of 3 gigawatts is in the range of 3 gigawatts per square meter, which means that if you know the powerful nuclear typical French nuclear plant, you take three nuclear plants and you dump all the electric power on one square meter. And you have to sustain so this is extremely challenging so with various. So with this technological improvements of the interaction with the wall, we have been able to reduce this to typically 80 megawatts. megawatts per square meter, which is typically the flux of energy leaving the sun, which is still quite impressive. And the technology tells us that we're not allowed to exceed 10 megawatts per square meter. And all this has to be done with this is 10 megawatts per square meter falling on solid state material. Behind this solid state material, you have water at 150 degrees Celsius, which means a very high pressure to sustain it as a liquid. And the idea is to cool this and the thickness of this wall materials is from five to seven millimeters. So all our plasma is surrounded by water at the high pressure to cool down these wall components. And this is a sketch of the component, the main component that will be used on ether. This is size of the man. This is the size of the device we use at the same scale next to ether to study these plasma. You see the enormous jump between the diverted that it would be this small square on our device and the one foreseen on ether. And these are the simulations used to address this physics. So this is a meshing of the plasma to study the plasma wall interaction, similar to what Alejandro has been working on. And this is the result of simulation. The idea is really that we want to operate the machine as if there was the sun sitting in it, without melting any of the wood components, keeping all wood components at around 500 degrees Celsius. So this is a very short overview of ether. So the physics is what the science of complexity, which I call infinitely normal. You have heard people talking about infinitely small, infinitely big. I call it infinitely normal, which are the processes you see every day around you, have around you every day, turbines going on, turbine transport. You use this to sustain your life in your body and so on. I call this physics of complexity, infinitely normal, just to have a big word for it. So we lose very large scale computer calculations and simulations and a lot of theory-based work and research. And a lot of it has to be updated, improved to operate in ether. We are looking for, we are presently using petascale simulation. We are looking forward to exercise simulations to be able to to achieve our research goals. This effort is based on theory, of course, physics, mathematics, and a lot of computer science. Now, of course, I say of course, but it is rather new. There's an enormous need for the reduced model to bridge the very fine information you get from these simulations to what you can share and teach to students. So, as I said, we have a strong need. This is my conclusion, strong need for simulation, fundamental and reduced model. New research and new innovation parts are needed. And I suggest if you're interested to, as a link, you have your professor Alejandro Prades. Yes. You also have Eric Serres, who hosted Alejandro in France for his PhD. And in CEA, where I work, put the name of my group leader, who is Italian. So with that, I thank you and I hope I can get a few questions. Unfortunately, I can't hear them. Muchísimas gracias, Philippe. Te voy a pasar algunas preguntas por... Puedes ver algunas preguntas por el chat? The chat? I will start with the first one I see is the thermometer because it's exactly the comment of a lord in the House of Lords in Great Britain, where they were introduced to the physics of fusions. You must need a huge thermometer to measure these temperatures. Of course, we don't use thermometers. You cannot put anything in such plasmas. Any object you put will most probably melt in within a tenth of a second. So there's no apparatus that you can put into the plasma or very few that you can put into the plasma with the hope of performing any kind of measure. So what we use, and this was what has been used from the beginning for the sun, is you use the emission of different waves. And based on these waves or the remission of waves, you can determine temperatures. So one of the ways to estimate the temperature of the plasma is that if you have an impurity in the plasma that is not fully ionized, it will emit line radiation. And from the properties of this line radiation, you can determine the temperature. But as I tell you, any measurement is a challenge and an experiment in itself and requires detailed knowledge that have little to do with plasma physics. For instance, you need to know quite detailed quantum physics to determine the line radiation for the various impurities that have little to do with plasma. So the use of artificial intelligence is only starting really in in the field of our research. As usual with this artificial intelligence, there are a lot of claims of use, but in practice, the truth is that we're only starting to use it. Some aspects, I can give you two examples of what is being done. We have what are called magneto-hydrodynamic relaxation events in these placements that contaminate the plasma. These are understood to be bad for the device. You can deteriorate the machine and bring to long shutdowns to repair it if you're not careful enough with these relaxation events. So one of the use that has been a lot advertised for is the use of intelligence to foresee one of the events and determine that the plasma before such an event takes place. This has been tested, has been successfully tested, but is not yet to a stage where you can rely completely on it. So there's still work ongoing and this is one of the fields. The other field that I'm more interested in is in the field of simulations. Given the amount of data that is generated in the simulation is very clear that we cannot store all this data and we need to use different ways of understanding that important things or interesting things are going on in the simulation and store the information relevant information to study them. So this is another way of using artificial intelligence detecting during the simulation that important physics are going on and to store the relevant quantities to be able to investigate it. If you don't do that, you might very well not have enough data to study the physics of interest. So this is another use of artificial intelligence, but it will most likely propagate very quickly in all the field related to the use of tokamak safety, risk of failure detection and so on. But at the present, it is only starting. So these are the many fields that we want to use in the middle of the plasma. So if I go back to the picture here, you have on the screen in the middle is about five to six teslas. This means that the field magnetic field strength on the coils is 12 tesla. This is the maximum field you can sustain before the superconductor properties are lost. So we run at maximum possible magnetic field on the superconductor, which means a field of six, five to six teslas on the axis, which is quite big, much bigger than the the middle field of the earth. No comparison. So we use the state of the art superconductors. And we, it would be a great thing if we could use hot superconductors, a big step in fusion. I can't see other questions. Maybe I have to go up. So the, the, so on ETA, because we're still, we're stuck with ETA, I'll answer the question of how many watts are generated or radiated by, by the plasma. So the, 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 as I told you, the fusion reaction we're thinking of generates a helium ion, which is used to heat the, the, the plasma. And typically this amounts to 150 megawatts in ETA. And, uh, the rest of the, the power, which is up to 450 megawatts is on the neutron. The neutron will cross the plasma without seeing it and will be slowed down in the wall around the plasma. And it has to be completely stopped before reaching the, the cryogenic, uh, coils. So typically on ETA, we expect in the range of 400, 450 to 500 megawatts generated by the reactions for about one, 100 megawatts of heating. So five times more, uh, heating power than, than, uh, generated than we use for, to heat the plasma. This is for ether, which is not a reactor, which is only an experimental device to study the fusion reaction. So we won't make anything of this, this power. For reactor, we see reactors that will be in the range of a gigawatt. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Muchisimas gracias. Thank you very much. I will be very pleased to go to Lima. I would be able to hear you. It would be a great difference. Thank you very much. Thank you very much. Muchisimas gracias. Have a good continuation. Thank you. Eh, entonces, eh, vamos a continuar. Muchisimas gracias. Vamos a continuar con el programa, por favor. Sí, muchas gracias, Daniel. Buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, sí. A continuación vamos a tener la charla, ¿no? De un querido profesor y amigo nuestro, el doctor Armando Bernoulli, quien es actualmente investigador en el Observatorio Nacional en Río de Janeiro. Armando, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días con todos. ¿Qué tal, Armando? Qué gusto. Un gusto estar aquí con ustedes. Eh. Perdón, Armando, adelante. Sí, por favor. No, eh, les iba a comentar que no puedo tener la cámara, eh, prendida por mucho tiempo porque la red aquí es medio inestable, entonces la prendí unos segundos para que me reconozcan, soy yo mismo. Por favor. Por favor. Bueno, eh, 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 hoy día Armando nos va a estar, nos va a presentar, ¿no? Una, un review, ¿cierto? Eh. Es un segundo acá, se me fue la cámara. Sobre las CMB anomalies, ¿ok? Entonces, por favor, Armando. Muchas, muchísimas gracias, César. Está viendo mi transparencia, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Entonces, buenos días con todos. Muy agradecido a la comisión organizadora, los entusiastas, amigos y colegas que estudiamos juntos alguna vez en la uni y ahora están dispersos por el planeta todo. Yo estoy acompañando los, las presentaciones de, que están sucediendo desde el día jueves. Está, está muy bonito, muy interesantes. Las preguntas ayudan, como decía nuestro, diría nuestro recordado profesor Baki, ayudan muchísimo a terminar de entender los temas abordados. Entonces, eh, los test, eh, está, los felicito y, y me felicito también por formar parte de esta comunidad. Bueno, esta vez les quiero traer una, un trabajo reciente sobre, eh, un tópico que, eh, fue, estuvo en boga con, con los datos del WMAP y del PLANQ, digamos, en, en los últimos, eh, 15, 16 años. Entonces, ahora, como no hay datos recientes, entonces ha bajado un poco la, el entusiasmo, pero igual es un, es un problema en abierto, ¿no? Ah, para los que no son del área, permítame comenzar con, opa. Ah, sí. Entonces, para los que no son del área, permítame comenzar con este, pequeñísimo review. La, el universo puede ser descrito como un, un fluido en equilibrio termodinámico, y entonces, por eso se le llama a la evolución del universo, también se le llama como, ah, historia térmica del universo, ¿no? Hubo un inicio, ah, singular, eh, el universo, fue, estuvo confinado a un volumen muy pequeño y muy caliente, aparte donde habían los constituyentes elementares de, de las partículas hoy conocidas en la tabla periódica, ¿no? Ellos se, con el tiempo, el universo, eh, se expande, enfría, y da lugar a las combinaciones de los elementos que hoy conocemos en la tabla periódica, ¿no? En la, la, la información más antigua de la cual nosotros tenemos lugar por, por causa de, explicado enteramente por, por los procesos primordiales que han dado lugar a premio Nobel recientes en este siglo, ah, viene de una, una, un, llamamos observable cosmológico, que es la radiación cósmica de fondo, ¿no? En inglés, radiación cósmica de fondo es titulada como CMB por las palabras cósmica, microwave, microwave, background. Sería entonces una radiación reliquia, eh, remanescente del, 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 los procesos primordiales, ¿no? Esa información, entonces, fue inicialmente observada en el año, eh, noventa y uno, noventa y uno, fue liberada, fue publicada en el año noventa y dos, con, con el satélite COVID, ah, no era de muy buena resolución angular, eh, no eran datos muy, muy precisos, pero mostraron que esa radiación existía. En el 2003, vino, vino, vinieron los datos del, del WMAP, mucho más precisos, y en 2013, los datos del, del Planck. Y, entonces, aquí representado por ese elipso y, sí, el elipso y de pequeño que está, eh, eh, amplificado a la izquierda, ¿no? Eh, él, entonces, es una, una radiación reliquia que nos trae información sobre el universo primordial. Bueno, las fotos, las, las figuras tal vez más conocidas sobre, sobre estos datos que, que ustedes habrán visto en, en, eh, seminarios y, y presentaciones, son estos, básicamente estos dos que está aquí, ¿no? El de, la parte superior es el campo de fluctuaciones de la, de la, de la radiación cósmica de fondo. Le llamamos campo porque es, eh, en cada punto de la esfera celeste está bien definido. Excepto, eh, que la región en, 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 en color gris, que corresponde a un, eh, es necesario hacer un corte en esos datos, porque en esa región se, se localiza justamente nuestra, el plano del, de la Vía Láctea, ¿no? Y, entonces, esa, eh, esa, esa, la presencia de la Vía Láctea contamina los, los datos, y, entonces, como no tenemos total seguridad de que son datos que vienen del fondo cósmico o que son de la galaxia, lo más, eh, cierto es, eh, cortarlos, ¿no? Entonces, ese, ese, ese corte es, eh, conocido, eh, llamado de, de, de máscara, ¿no? ¿No? Masca en inglés. Y, el, el, la figura, eh, que aparece abajo del, 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 de la CMB es el, eh, espectro de potencia angular, ¿no? Es una, es un cálculo hecho, eh, considerando las temperaturas del, 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 del CMB y sus posiciones angulares en, en la esfera celeste, ¿no? ¿No? Los puntos son los datos medidos, están vinados, no, 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 no es necesario hacerlo un por uno, entonces son, a partir de L igual a 30, están vinados, ah, antes de 30 sí están uno por uno, ¿no? Entonces, esas son las, las informaciones más recurrentes que aparecen en la, en la literatura, ¿no? Eh, yo voy a explicar, entonces, un poquito sobre qué ocurre cuando uno analiza estos datos. Ah, nos, nos gustaría por, por un ejercicio de simplicidad, nos gustaría mucho que el universo Sin embargo, eh, los datos, voy a mostrarles los análisis de los, de los datos del, del, del WMAP y del, y del Planck, Y un poco también de, del COVID, ah, no, no son muy condicentes con esta situación, ¿no? Eh, 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 recordando que no es posible ni, ni, ni pretendemos hacerlo, probar que el universo es exactamente isotrópico o es, o lo contrario, ¿no? Eso porque, en realidad, solo disponemos de una realización, ¿no? O sea, solo tenemos, tenemos un, un, una esfera de, de CMB, una esfera de, de, una esfera celeste con datos de CMB, Y entonces, lo único que queda es comparar a esos datos con simulaciones, ¿no? Y, y de esa manera, a, eh, tener información sobre lo que puede estar ocurriendo en ellos, ¿no? Entonces, la primera cosa que me parece honesta hacer es revelarles, ¿no? A, aclarar, aclarar qué son las, las, ah, la literatura que llama a las anomalías de la, de la CMB, ¿no? Entonces, se refiere a, básicamente, análisis hecho por diferentes grupos, en, en, en diferentes instituciones sobre, eh, hallazgos que tienen, eh, muy poca probabilidad de ocurrir cuando comparado con, con simulaciones isotrópicas. Entonces, llamamos, ¿qué, qué, qué, llamamos de quiebra de isotropía estadística? Eh, pero eso realmente fue encontrado solo en grandes escalas angulares, ¿ok? Esas son las, las CMB anomalies, entonces son relatos, reports, análisis de quiebra de isotropía estadística en grandes escalas angulares. Pero, recordando una, una frase famosa de nuestro, eh, eh, divulgador científico famoso Carl Sagan, ¿no? Conocido mundialmente, eh, él, él, él solía decir que, eh, frases o, 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 eh, anuncios extraordinarios requieren evidencia extraordinaria, ¿no? Entonces, en general, la, en la literatura se acepta por, a, a, anómalo, algo, alguna detección que sea más de tres sigmas, ¿no? O sea, tan, tan raro como un noventa y nueve por ciento, ¿no? O sea, un por ciento de ocurrir en, en caso de, de violar la, la hipótesis estándar, ¿no? Entonces, la pregunta que queda es, eh, ¿podemos decir algo sobre, eh, sobre el campo de, de, de fluctuaciones de la CMB? Entonces, yo les traigo aquí un resumen de las, de las más importantes, eh, análisis ya publicado, ¿no? Bueno, desde, algunos, desde, ya notados, pero no, no muy publicados, ya desde la época del COVID, mayoritariamente, entonces, a partir del WMAP en dos mil y tres, ¿no? Un, el primero, eh, se llama, eh, pérdida, o, o, falta, perdón, falta de, eh, correlaciones angulares en, en grandes escalas, ¿no? Grandes escalas se refiere a, a, eh, escalas angulares mayores que sesenta grados. El segundo se, se llama, eh, déficit en el espectro de potencia angular, en escalas grandes también, y para el caso del espectro de potencia angular, vamos a poner ese, 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 ese límite en, en L menor que treinta, ¿no? L es el, el orden del multipolo. Otro fenómeno encontrado, y también con bajísima probabilidad de ocurrir en casos, en simulaciones isotrópicas, es el alineamiento cuadrupolo-tupolo. Otro es la, eh, asimetría hemisférica, en, en los datos de la, de la, de la, de la CMB. Otro es la baja variancia. También hay report de la, ah, asimetría en la paridad. Se refiere a que a algunos multipolos, los multipolos pares, con respecto a los impares, existe una, 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 un orden, una jerarquía. Y hay otros también, eh, 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 la lista, no, no acaba aquí, hay unos tres o cuatro más, ¿no? Por ejemplo, también bien famoso es el, el bajo cuadrupolo, si bien, claro, ha sido contestado. Todos ellos tienen sus, 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 sus fans y sus detractores, ¿no? Sus hinchas y sus detractores, ¿no? Aquí solo un resumen, eh, ese, es el último, eh, eh, el, uno de los últimos, tal, tal vez el último de trabajos de recopilación de las, de las, ah, anomalías, ¿no? ¿No? Donde se muestran los resultados más recientes sobre, ah, sobre los, los fenómenos investigados, ¿no? Eh, la mayoría, p-value es una medida estadística, ¿no? Valores menores que, que 0,5 en general son bastante, son, eh, equiparables a mayores de 3 sigma, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ah, ¿qué dicen la, la, los, las personas que están a favor y en contra de estos, de estos, eh, fenómenos de estos, de estas análisis? Eh, bueno, los que están a favor dicen que, eh, se trata de varios, no es uno solo, varios, eh, eh, análisis de diferentes propiedades del, del campo de flutuaciones de la CMB. Ah, encontrados por, por, usando herramientas estadísticas diferentes, por personas diferentes en, en diferentes partes del mundo, ¿no? Eh, el, ah, las, se han investigado posibilidades de, eh, explicar estas, estas anomalías, por ejemplo, con, con efectos sistemáticos. Efectos sistemáticos se refieren básicamente a la técnica de observación y al instrumental de observación de los datos. Han sido investigados relativamente con bastante minuciosidad. Los, los foreground galácticos también, ¿no? Los contaminantes galácticos también son, son, eh, posibles culpados, pero ellos también ya han sido descartados. Efectos locales, ¿no? También de, de, de intragalácticos también han sido estudiados. Las máscaras también, con diferentes máscaras es posible mostrar que los resultados son robustos, por ejemplo. Y, eh, cuando, cuando es posible, por causa de la resolución angular del COBE, las anomalías han sido observadas tanto, eh, en esos tres satélites, COBE, WMAP y PLAN, que, tienen, ah, instrumental diferente, tenían órbitas diferentes, ¿no? El COBE era geoestacionario, eh, WMAP y PLAN, que estaban en el punto L2, la granjean, etcétera. En fin, los que, los que existen, sin embargo, argumentos en, en contra de esas anomalías, que esas no son tan anomalías como, como parece. El principal argumento es el LEE, el LUX, el CEUER EFE, que es, básicamente son, se trata de, de situaciones ya ocurridas en, en otros campos de la, de la, de las ciencias naturales, ¿no? Cuando se hacen falsas detecciones, ¿no? Son llamados falsos positivos. Entonces, es un efecto alguno, que uno tiene que tener cuidado, claro. Ah, ah, uno de los argumentos, no sé si hay, todavía en vigor, uno de los primeros argumentos usados contra las, esos análisis, era que las personas habían usado, ah, estimadores estadísticos a posteriori, ¿no? O sea, debían haber hecho, debían haber fijado la, la herramienta estadística antes de hacer análisis y no después, por ejemplo, ¿no? Eso, eso sirvió porque ahora los, los grandes consorcios tienen esa, esa, esa delicadeza, ¿no? Ese cuidado, ahora, ahora hacen a priori las, las estimativas para no, para no falsear con, con falsas detecciones. Y los pivalios, en algunos casos, dicen que no son tan pequeños. En fin, ah, por un, un ejemplo visual rápido de qué cosa sería un LE, LE, por ejemplo, en el, en el, en la, en el mapa de las fluctuaciones, ah, ah, publicaron esta, esta posibilidad de que alguna de las regiones, ¿no? Eh, podrían representar los, los continentes, por ejemplo, ¿no? De, eh, deformados, claro, porque es una superficie esférica, entonces, está medio deformado, más, pero había la, la pretensión de, de mostrar que dentro del, del mapa, si uno busca bien, podría haber, por ejemplo, hasta las letras SH, por ejemplo, que son las iniciales de Stephen Hawking, ¿no? Como una especie de, como una especie de, como una especie de broma, ¿no? De que, eh, 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 existen falsos, falsos, eh, falsos positivos, en fin. Ah, muy bien, la, es bueno comenzar diciendo que, ah, hay que distinguir entre, eh, las propiedades locales y las propiedades globales, ¿no? Tienen a ver con, tienen, están relacionadas con la geometría del universo, las propiedades globales tienen que ver con, con la topología del universo. Entonces, todo esto porque tal vez nosotros tengamos que recurrir a, eh, dejar de lado, si el universo no es isotrópico, entonces tendremos que dejar de lado una, una de esas propiedades que se refiere justamente a la existencia de algún eje de simetría o de asimetría global, ¿no? Eh, 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 una, una cuestión importante. Lo importante es que uno tiene que tener cuidado con los datos, los datos no son exactos, existe siempre una, una chance, una posibilidad de que dentro del error, entonces haya, eh, haya, dé lugar a, a otras, a, a hipótesis alternativas, ¿no? Si el error es muy grande, por ejemplo. Entonces, eh, ¿por qué, por qué tendríamos que decir que el universo es exactamente plano y exactamente isotrópico cuando en realidad podríamos estar observando un universo aplanado? Porque la curvatura no es exactamente cero, sino cercana a cero, y parece isotrópico porque los datos no permiten todavía encontrar con precisión, eh, mostrar con precisión que él sería isotrópico, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos, vamos, vamos a pasar rápido, entonces es el brief review, que es el, el déficit en el espectro de potencia en grandes escalas, se refiere a esta situación. Ah, si ustedes, ah, si ustedes, ah, observan con cuidado, entonces, en general, eh, la línea roja sería el, el modelo estándar, ¿no? De la cosmología, el lambda CDM, y entonces se observa que la mayoría de, de L's, de, eh, están debajo de la, de la línea roja, ¿no? Entonces, como, como diciendo que falta potencia en grandes escalas, ¿no? En L, L menor que treinta, parece que los valores esperados están abajo de lo, de lo, de lo predicho en el, el modelo padrón, ah, de la cosmología. ¿Qué es el cuadro, el alineamiento cuadrupolo, octupolo? Bueno, descubrieron que cuando fueron a calcular el cuadrupolo, y fueron a calcular el octupolo del, del mapa, de, de la CMV, entonces encontraron esa característica que ustedes están observando, ¿no? Ellos son, eh, planares, eh, bastante planares, o sea, contenidos en un plano, y, ah, y esos planos son muy, muy próximos, de lo cuadrupolo con el octupolo. Después se descubrieron otras semejanzas también, con los otros, con algunos de los otros multipolos, hasta, me parece que hasta L igual a siete, son bastante, son bastante, ah, los planos son bastante próximos, digamos, ¿no? Y esa, la probabilidad que eso sea encontrado en mapas simulados isotrópicos es muy, 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 muy baja, ¿no? Entonces, por eso es que es considerado una, una anomalía, ¿no? ¿Qué es la asimetría esférica, hemisférica? Bueno, está básicamente referida a cuando uno tiene datos en la esfera celeste, entonces el CMV es privilegiado en ese sentido, porque tenemos casi en toda la esfera celeste, entonces es posible comparar hemisferios, o sea, calcular alguna propiedad en un hemisferio y después en lo opuesto, en otro hemisferio en lo opuesto, en otro hemisferio en lo opuesto, y de esa manera ver si existe alguna, alguna asimetría dipolar, ¿no? Entonces, asimetrías dipolares, por ejemplo, fueron encontradas, pero por, por otros motivos, ¿no? Por ejemplo, con, con datos de galaxias, ¿no? El, el primer, la primera figura izquierda que ustedes ven, con, con, con el, con la radiación de fondo, también fue encontrada, digamos, encontrada, no, verificada por, por, por el, por el análisis del equipo de la colaboración Planck también, fue postulada geométrica, en el caso de, de datos del, del WMAP, y bueno, yo también hice trabajos en eso, y esa puede ser encontrada, por ejemplo, cuando hay un campo magnético, ¿no? ¿No? Campo magnético global es posible encontrar una, una distribución de la fluctuación de temperatura con característica de, asimetría hemisférica, por ejemplo, ¿no? Y en los datos también encontré haciendo uso de correlaciones angulares, ¿no? Entonces vamos a ver, eh, eh, defino un montón de centros, de hemisferios, y, y después de definir, por ejemplo, ese es un ejemplo, dos hemisferios, yo hago con más hemisferios, para eso es un ejemplo didáctico, ah, 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 entonces considero centros hemisferios, y esos son, esos serían los, los hemisferios que, con los centros del, del slide anterior, y empiezo a hacer análisis de correlaciones angulares en cada uno de ellos, correlaciones angulares, correlaciones angulares, función de correlación de dos puntos, que es la función más, más básica, más simple, más primitiva que uno puede hacer, entonces yo quiero, yo quiero entender si las correlaciones angulares están, eh, uniformemente de su vez en el cielo, o existe alguna asimetría hemisférica, ¿no? Y lo que encuentro es esto que está aquí, que yo le llamo sigma map, porque sigma es una medida de, de la correlación angular, ¿no? Una medida numérica de la correlación angular, y entonces encuentro lo mismo, básicamente lo mismo que encuentra, ah, que encontró el WMAP, y que encontró el, en la colaboración Planck, sobre la distribución de, de, de correlaciones angulares, y de Power Spectrum también en la, en los datos, ¿no? El, el hemisferio más, ah, con correlaciones angulares más fuertes, es este que está aquí, el, el, el rojito, el SGH, es el, el, el subgaláctico hemisferio, el hemisferio surgaláctico, y el más fraco, el más débil es el, el norte, ¿no? El, el NGH, ¿no? Las correlaciones angulares son las que se muestran ahí, ¿no? Se, no, se percibe claramente que son, que son bien diferentes, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, eso, eh, es, es parte del, del problema en abierto que mencioné al inicio, ¿no? La variancia también es, es, es una, es una, fue una de las últimas a ser descubierta, las personas no, no observaron bien, no vieron, bien, solo, no sé, no sé, no sé, las personas cuando observaron el, los datos del WMAP, no, no lo percibieron, con el Planck si lo descibieron, percibieron, es, la, la variancia es muy, es muy baja, comparada con simulaciones, eh, estadísticamente exotrópicas, ¿no? Ya la, ya el esquiones y el curtosis no, son normales, digamos, son, son, eh, dentro de lo esperado, entre un símbolo esperado, en cuanto a que la variancia es más de dos símbolos, entre dos símbolos y tres símbolos, ¿no? Ah, eso fue repetido por, por el Planck, ¿no? Con, con más mapas, mapas, mapas limpios, individualmente por frecuencias, y también por hemisferios, ¿no? Ellos también hicieron el cálculo de hemisferios norte y sur. El hemisferio norte es normal, el hemisferio azul es bien anómalo, ¿no? Como se muestra aquí el hemisferio, las flechas que ustedes ven, la, la flecha azul corresponde al hemisferio norte, es bien anómalo, el sur es bien normal, es la flechita roja, ¿no? Como se ve ahí. Entonces, el norte es bien, tiene variancia muy, muy baja, ¿no? Ah, eh, yo también hice trabajo sobre la variancia, más o menos en la misma época, ¿no? Yo también observo que el, el, el sur es bien diferente del norte, ¿no? Como, como, como observado en otras, eh, con otro tipo de, de, de análisis, digamos, ¿no? Yo hago análisis hemisférica, ellos simplemente hacen, ah, en dos, en dos, eh, con dos hemisferios. Yo hago una, una barredura en el cielo y por eso encuentro esas diferentes tonalidades, ¿no? Y el último de esta lista, ¿no? Pero la lista está aquí incompleta, eh, es el cuadro poro, ¿no? El valor esperado en el modelo es, como lógico padrón, es mil ciento cincuenta microkeving, eh, aquí me olvidé el cuadrado, es microkeving al cuadrado, y, y lo observado, dependiendo de la máscara, dependiendo de cuál es el mapa utilizado, si es WMAP, si es planca, etcétera, está entre un octavo y un quinto de ese valor, ¿no? Y ese es el puntito que está aquí representado por la, por la, que ustedes lo pueden acompañar por la línea, por la flecha, por la flecha roja, ¿no? Es un valor muy, muy bajo comparado con, con lo esperado, ¿no? Es microkeving al cuadrado, eh, me olvidé del cuadradito, ok. Ah, o, antiguamente, en el siglo pasado, las personas ya especulaban que un, por el cuadro poro bajo fue encontrado también por el COBE, y entonces, en esa época, las personas ya especulaban que el cuadro poro bajo podría ser indicio de un espacio finito, ¿no? O sea, que el universo no es, el universo no es, eh, 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 isotrópico, ¿no? Globalmente isotrópico, sino que él podría estar en una, ser, el universo podría ser en realidad un, un, un cubo con paredes identificadas, ¿no? Aquí un ejemplito, eh, no un cubo, sino un, un, se llama el espacio chimenea, es un espacio cartesiano obtenido por la, el producto cartesiano del, del, del plano R2 con, con un círculo, ¿no? Ese uno. Entonces, se ve aquí claramente en la, la distribución de, de cuadrupolos que, eh, un cuadrupolo bajo es perfectamente posible, eh, en ese espacio, en cuanto que en un espacio R3, él sí es anómalo, por ejemplo, ¿no? Un espacio perfectamente isotrópico, un cuadrupolo bajo es anómalo, no es anómalo en otro espacio. Entonces, explorando esta idea, eh, podemos, ah, llegar a la interesante conclusión que tal vez vale la pena examinar, ah, todas las propiedades, todas las anomalías dentro de un contexto más amplio, ¿no? Que es, las personas se dieron en llamar como la topología cósmica, ¿no? Entonces, en los últimos ocho años ya han sido investigadas muchas hipótesis y, y, y muchos trabajos, eh, han sido elaborados sobre ellos, ¿no? Sin embargo, el resumen de la historia es que un, el, el modelo, eh, que, que sea el correcto, el que describa mejor las, explique mejor las anomalías, tendría que ser, ah, que uno solo el que explique, eh, todos esos modelos, y de acuerdo a mi modesta experiencia, ese modelo tendría que tener un, y solo un, eh, eje preferencial, ¿no? Y por eso, entonces, eh, nos lanzamos en esa, en esa, en esa, en ese desafío de encontrar cuál sería ese, el mejor espacio para, para describir esas anomalías, ¿no? Entonces, la, la, la parte más, más, por, estudiar topología es por la identificación, ¿no? Entonces, un cilindro, que la, la superficie de un cilindro, ¿qué cosa es? No es otra cosa que el producto cartesiano de un, 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 un eje R, ¿no? El eje de los reales, multiplicado cartesianamente por un S1, ¿no? Entonces, eso, eso, entonces, intuitivamente todos sabemos de topología porque cuando agarramos una hoja de papel y la dobramos y, y la pegamos, entonces estamos identificando los bordes del papel en una dirección y eso, entonces, eso es, eso es un cilindro, es un espacio que es múltiplemente conexo, un espacio topológico de dos dimensiones que tiene propiedades bien diferentes al, al papel, ¿no? En particular, ya no es, eh, ya no es, eh, él es homogéneo, pero ya no es isotrópico, por ejemplo, ¿no? Ah, se puede ir a, a dimensiones superiores, claro que necesita un poco más de matemáticas, se puede ir al, al famoso toro, ¿no? El toro dos, el toro bidimensional es representado, ustedes lo conocen, son las cámaras de aire de las, de las bicicletas o antigamente de los, de los carros, por ejemplo, ¿no? Ah, eso va a necesitar, se necesita un poco de física porque ustedes saben que la, las, las propagación, la propagación de la información tiene, tiene una velocidad finita, ¿no? Sabemos eso por la realidad especial, entonces el universo observado no es necesariamente el universo existente, entonces eso define una cantidad, eh, la literatura se usa aquí, rec, es el, 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 el rec es el, el momento, eh, es el tiempo en el cual la, la materia que era ionizada se recombina y los fotones comienzan a propagarse a camino libre medio, es infinito, digamos, ¿no? Es hasta nuestros días, entonces es una cantidad que define el tamaño del universo en la época del desacoplamiento o recombinación, materia de radiación. Entonces, eh, es una cantidad importante, es lo que mide, es el, el, la, eh, mide la, la, el tamaño del universo observado en, en, en un dado momento, ¿no? Eso porque es posible que el universo, entonces, sea un poco más grande que el universo observado y en ese caso, entonces, existen superposiciones como las observadas aquí y esas superposiciones dan lugar a, 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 a asignaturas de, 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 eh, típicas de, del, de la topología que, que, que provocó esa, esa situación, ¿ok? Entonces, eh, yendo rápidamente al caso que nos interesa, entonces nosotros encontramos que el mejor espacio que puede ayudarnos a entender las anomalías es el espacio R2 por S1, ¿no? De nuevo, R2 es un plano, el plano cartesiano, y S1 es un círculo. Entonces, el producto cartesiano S2 produce el espacio, eh, las personas ya no llaman R2 por S1, llaman el espacio SLAB, y también existe el SLAB con flip, o sea, el SLAB con flip es cuando ustedes avanzan en una dirección, no identifican exactamente como ocurre con el SLAB, sino que avanzan y hacen un giro de 180 grados, ¿no? Ese es el SLAB con flip y tenemos el SLAB, ¿no? Cualquiera de los dos tienen la, la, la topología R2 por S1, o alguno de los dos podría, en nuestra opinión, podría representar mejor los datos observados, ¿no? Entonces, las consecuencias inmediatas de haber asumido topología, hipótesis, topología cósmica, es que automáticamente los valores de los, de los, de los, de los CLs, del angular power spectrum, para bajo CLs ya son pequeños, entonces ya están explicadas algunas, algunas anomalías, e introduce eje de simetría. En el caso, un eje de simetría, que es lo que nos, nos interesaría, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí fuimos a estudiar uno de los más controvertidos y más famosos, que es la falta de correlaciones angulares en grandes escalas, ¿no? En los años del WMAP, entonces, publicaban estas figurinas, como ven a la izquierda, es la función de correlación de dos puntos, en la parte, en la parte superior está el cálculo para el, 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 por ejemplo, el rojito, el rojito trasellado, es el, el, con máscara, y en la parte inferior, cielo completo, ¿no? Pero hoy día sabemos que cielo completo no es correcto, porque existen contaminantes en el plano galáctico que invalidan ese resultado. Entonces, lo correcto es usar máscara, ¿no? Bueno, lo esperado, entonces, es el que está a la derecha, ¿no? Pero esa curva, entonces, es cielo, cielo completo, full sky, y el, y el, segundo el modelo padrón, estadísticamente isotrópico, ¿no? Lo observado por el Planck en 2015 fue ese aquí, ¿no? Entonces, se, se observa que el, el, la curva negra es la, el modelo padrón, y lo observado es en, en varios mapas, por eso los diferentes colores, uno sobre otro, todos dan los mismos resultados. Lo que se observa es que a partir de 60 grados, aproximadamente, 60, 60 y pocos grados, la cruz es básicamente plana, ¿no? O sea, y, y no debería ser, según lo esperado, debería tener alguna potencia, o sea, debería separarse del eje horizontal en, en algo, pero lo hace muy poquito, casi que solo fluctúa, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Entonces, eh, la herramienta de estudio es la más primitiva posible, no se usa ninguna hipótesis cosmológica, ninguna, ningún modelo ni nada, es simplemente ir, ir a los dados, hacer los, los cálculos y comparar con simulaciones, ¿no? Eso es lo más primitivo que se puede hacer en términos de economía de hipótesis extra, ¿no? Eh, muy bien, el, 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 el simador estadístico es el S1 medio, él mide, entonces, la, la potencia de la función de correlación entre los, entre el, entre los valores ángulo 60 grados y ángulo 180 grados, ¿no? Y todos los resultados en la literatura van, dependiendo de la máscara, del, 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 del mapa utilizado, si es de los 1013, 2015, o mil, 2018, eh, es, va, varía entre 0.3 y 1%, ¿no? Nosotros encontramos, entonces, que el, que el, en R3, realmente la, la expectativa de encontrar es muy bajita, ¿no? Es, 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 es bien, es, es raro encontrar simulaciones si, si asumimos, eh, el espacio R3, pero no es tan, no es tan rara, es razonablemente buena, si, si hacemos simulaciones en el espacio, eh, SLAP, que es el R2 por S1, como se muestra aquí, ¿no? Entonces, eso aboga en, eh, en función de estudiar esas hipótesis, ¿no? Y eso es lo que nosotros venimos haciendo. Ah, el espectro de potencia del, del SLAP es, es bueno, es, eh, razonablemente bueno, se parece al, al, al espectro de los, de los datos, ¿no? Eso es, eso es también un, una cosa esperada, entonces está bien, es, o sea, hacemos eso para verificación. Eh, el, 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 la razón, ¿no? Entre el, el tamaño del, 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 del SLAP, ¿no? Del, del, el, el, el espacio mínimo del, con respecto al, al universo observado, eh, ese entorno, eh, alguna cosa entre 1.15 y 1.4, ¿no? Esos son los, son los mejores resultados, más próximos de 1.4, no, no, no es posible hacer para cada décimo o centésimo de, de situación, hacemos por, por algunos casos discretos, ¿no? Y, bueno, está, está por ahí, alrededor de 1.4. Ah, sin embargo, en los cálculos iniciales, que nos entusiasmaron mucho, nosotros solo usamos uno de los efectos importantes, ¿no? Que es el Sachs-Wolfe. En realidad hay un segundo efecto que nosotros no consideramos, porque la literatura nos, un poco nos engañó, nos, nos hizo pensar errado, que, que no, que no era para ser considerado, pero en realidad hoy día sabemos que sí, ¿no? Que es la TF o Transfer Function, ¿no? La Transfer Function es una función, la atrás, en el, los primores del universo, que lleva a potencia, desde las perturbaciones iniciales, las hace crecer, ¿no? Esa es la función que se encarga de eso, la Transfer Function. Entonces existe más diferencia, aquí un ejemplito, ¿no? El, el universo va a aparecer más, eh, suavizado, ¿no? Esa es la palabra que usamos, cuando utilizamos Transfer Function, que cuando no utilizamos Transfer Function. Entonces las curvas cambiaron un poco, con Transfer Function, entonces creíamos que el, el mejor modelo estaba en, alrededor de 1.4, tal vez un poquito menos, en todo lugar, pero ya con las, con la Transfer Function, creemos que es un poco más de 1.4, ¿no? No, no, no obtuvimos tan buenos resultados, pero en fin, la ciencia es así, hay que considerar todos los efectos válidos. Y aquí mis conclusiones, y, y, y aquí termino. Entonces, mi, mi opinión es que las anomalías vistas en conjunto sugieren, pero no prueban, que vivimos en un universo estadísticamente anisotrópico, ¿no? Con un eje de simetría. Eso porque ya, ya fue, antes de nosotros ya hubo, 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 hubo trabajos que postulaban más de, de un eje de simetría, y ya se ve que no funciona. Entonces, nosotros ya ni siquiera vamos por ahí. Un, un eje de simetría, o, eh, para el, para el universo es, 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 es suficiente. Y, eh, necesitamos hacer terminar las, los, nuestros análisis, ¿no? Con, con el efecto Samp-Wolf y el efecto Transfer Function. Ah, y, y queremos hacerlo no solo con el caso Slap, sino tal vez es posible que el, que el, el Slap con una, con una vuelta de 180, ¿no? Eh, 180 grados, con un giro de 180 grados, eh, sea, inclusive mejor, se representan, eh, consigamos representar mejor los resultados con, con esa, con ese, con ese espacio topológico, ¿no? Ese, acordándome ayer de la, de José Alarco, ¿no? El, el, el cizallamiento, ¿no? Es, 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 es una especie de, eh, de, de, el, el Slap with Halftone es como una especie de, de, de sacarrolia, ¿no? De, 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 de tiramusón, ¿no? O sea, ustedes avanzan y giran, ¿no? Ustedes a medida que avanzan, giran, a medida que avanzan, giran. Solo que en este caso avanzan L, ¿no? Que es el, el tamaño mínimo del, 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 del espacio. Avanzan L y ya giraron 180 grados, ¿no? Ese es el, el espacio Slap con Halftone. Y el Slap es simplemente, se trasladan L, el simple Slap es trasladarse L y, 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 y obtienen exactamente lo mismo por identificación. Bueno, muchísimas gracias César, muchísimas gracias a todos. Estoy dispuesto a, a resolver sus preguntas si tienen por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias Armando. A ver, sí, hay algunas preguntas. Acá hay una pregunta, dice, ¿en la ATF se toma en cuenta efectos cuánticos? No, el, la, el, el accionar de la ATF es posterior a, a la inflación, bastante posterior a la inflación. Entonces, el universo ya está, ya pasó por nucleosíntesis y todo eso. Y no, no es necesario tomar efectos cuánticos. Andrés, creo que podrías hacer la pregunta en vivo. Sí, sí, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gusto, gusto verte. De igual manera. Me disculpa la pregunta, muy elemental. Por favor. Ya, la primera es, este, las consecuencias de la inesotropía, de la, está diciendo que inesotrópica del universo es una. Y la otra, la más elemental era, me gustó mucho tu primera, tu primera slide, podrías ponerlo, en la cual expones el universo. Sí. Que muestras, te hay un cono, la siguiente. Sí, es. Sí, 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 sí. Ya, disculpa, por eso decía, yo siempre veo en los libros la parte izquierda y siempre me llamó la atención, ¿cómo lo pueden tomar esa foto, tres dimensiones? estamos aquí. Entonces especulo con tu slide que en realidad esa figura es la proyección de un universo tridimensional, lo cual me excitó un poco y quería que me confirmara. Ok, entonces vamos con la primera, las consecuencias. El hecho de existir un eje de simetría en un universo no va a cambiar grande la física conocida porque se trata de escalas muy muy grandes y entonces lo que nosotros observamos inclusive en los surveys astronómicos, los más conocidos, Sloan por ejemplo y otros que están en camino, miramos sólo una fracción pequeña del universo. Entonces no y se trata el eje de asimetrías o de simetrías sería una una propiedad global que no va a afectar las cosas que normalmente conocemos, digamos. Incluso es posible la curvatura va a seguir siendo considerada como aplanada porque es muy próxima de cero. Del cero se representaría el caso plano euclidiano, pero ella es muy pequeña porque el universo se infló, creemos a partir de la inflación, se infló mucho, creció mucho. Entonces la curvatura se se fue rápidamente a un valor muy próximo. Entonces no no va a tener consecuencias. Va a ser por las consecuencias van a ser para el suceso de las de los matemáticos que previeron la posibilidad de que el universo no sea simplemente conexo, sino que sea múltiplemente conexo y por tanto tenga una propiedad interesante como ese eje de simetría. Sobre sobre esa figurita, sí, se trata entonces, nosotros la estamos mirando de fuera, ¿no? Pero en realidad tendríamos que mirarlas, es la esfera celeste en radiación de fondo, o sea, en frecuencias que van desde, es claro, es una combinación de varias frecuencias, pero van desde 22 gigahertz hasta 800 gigahertz, más o menos, ¿no? Es la corresponde a los fotones que nos vienen de la época en que la materia y la radiación se separaron. Entonces la historia es así, voy a ser bien breve. En el universo primordial, la temperatura era tan alta que los electrones no estaban unidos a los protones. Los protones y los electrones estaban separados. Los electrones separados, llamamos electrones libres, tienen una propiedad muy interesante. Ellos tienen una sección de dispersión de Thomson muy alta para fotones. O sea, los fotones ven a los electrones libres como unas tremendas cosas desde lejos. En cuanto que cuando el electrón está incorporado a un átomo, o sea, está dentro de un átomo, el fotón no lo ve. La sección eficaz es pequeña, no lo ve. Pero cuando está libre es enorme. Entonces él lo ve. Entonces existían dispersiones de Thomson y de Compton, dependiendo de la energía de los fotones, muy frecuentes, muy numerosas. Y entonces los electrones no tenían un camino libre medio. Ellos estaban atrapados por esos electrones libres. Entonces esa época nosotros llamamos época en la cual el fluido, a pesar de tener dos componentes bien diferentes, materia, que era materia en estado plasmático, ¿no? Protones, electrones, y tener fotones, esos dos ingredientes, fotones, y por otro lado, electrones y protones, esos dos estaban juntos en un fluido único. Llamamos así, one single fluid, tightly coupled, fortemente acoplados. Ese fluido primordial es el que da lugar a todo lo que explica muy bien, ese es el modelo que tenemos, ese es el mejor modelo que tenemos, explica muy bien todo lo que viene después en el universo. Entonces todo lo que viene después es que el universo expande, se enfría, al enfriarse los electrones ya no son tan energéticos y pueden ser capturados por los protones para formar materia neutra, átomos neutros, y cuando ellos son capturados entonces las dispersiones, ¿no? Los choques que existían entre fotones y electrones libres disminuyen, 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 llega un momento en que ya no hay casi electrones libres. Y entonces los fotones tienen su camino libre medio liberado. Y entonces a partir de ahí, a partir de ese momento, esos fotones llegan a nosotros, desde todas partes de la esfera celeste. Y eso es lo que observamos aquí. Ese mapa representa eso, esos fotones que ya no tuvieron más la chance de interactuar con electrones libres, entonces no fueron dispersados, su camino libre medio ficou liberado, y por eso ya nosotros. Con una advertencia, eso que está ahí, esos datos le fueron extraídos por razones científicas, ¿no? Le extraíron el monopolo porque no tiene nada, para el monopolo vería solo un color, todo verde, entonces no tiene gracia, ¿no? Todo verde es el monopolo que dio lugar al Nobel de Penzias y Wilson, ¿no? Que tal vez has oído hablar, el monopolo que dice que la temperatura es de 3 Kelvin, ¿no? Y le quitaron también el dipolo, porque el dipolo no es cosmológico, por lo menos no totalmente cosmológico. El dipolo se refiere a nuestro movimiento, al movimiento del Sol en la Vía Láctea, de la Vía Láctea, respecto a otras galaxias, etcétera, todo ese movimiento puede ser convertido en movimiento del dipolo, respecto al fondo cósmico, al fondo cósmico. Entonces el dipolo también fue extraído porque no hay cosmológico. Entonces ese mapa que ves ahí, es desde el cuadrupolo hasta dos mil y poco, ¿no? Hasta él igual, hasta el multipolo dos mil más o menos. Sí, pero es una proyección planar de un universo. Ah, no, es una esfera, es una esfera. Déjame mostrarte aquí. Es una... Ya, ya. Con el perdón de los... Está aquí. Creo que está aquí. Terrible cuando uno busca... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Hay una figura que ilustra muy bien eso. Caracas. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Por favor, déjame ver aquí. culpa mía debería debería tenerla preparada para para casos de de emergencia no aquí 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 ok voy a parar aquí y déjame compartir ya es aquí aquí entonces es deberíamos ver este aquí aquí esta es la esfera celeste de la CMB pero la tenemos en este formato por causa de ese señor Karl Mollwhite es el nombre de él es un cartógrafo de la época de de los viajes de Cristóbal Colón a América había una profesión de cartógrafo no entonces el patín hizo esa esa conversión y convirtió con esas coordenadas que ves aquí se convirtió una esfera en un plano solo que solo que la historia dice que hubo muchos cartógrafos y él en realidad salió premiado o sea su 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 conversión matemática es la más preferida por los astrónomos por una propiedad elemental que es que todos los cuadradillos preservan el área o sea aparentemente los 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 rectángulos aquí son todos diferentes no bueno la mayoría son diferentes por sobre todo se acerca a los polos pero no pierden una interesante propiedad que es que todos tienen la misma área y eso y eso en astronomía es básico porque la luminosidad es proporcional al área y entonces les resulta muy apropiado los astrónomos estudiar cuadraditos con la misma área gracias Armando gracias a ti muchísimas gracias Armando por tu exposición muchas gracias y agradecemos disculpen ahí por la demora no agradecemos tu participación bueno como siempre hay preguntas que quedan no este y que tal vez eh las pueden hacer te las vamos a transmitir para que las podamos responder posteriormente por favor por favor claro claro el auditorio está animado hay varias preguntas por acá pero bueno tenemos que continuar con el programa agradecemos nuevamente tu tu participación como siempre muy muchas gracias a ustedes un abrazo gracias un abrazo bueno entonces vamos a hacer un pequeño break acá vamos a tener un coffee break y retomamos a las 10 y 45 de de aquí a poco estamos volviendo muchas gracias regresamos gracias a todos los días gracias a todos los días gracias a todos los días vamos a ver 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 vamos a ver